No sé lo que pasaba Pero todo cambió Cuando menos me di cuenta Dicen la vida pasó Hubieron días buenos Y también un par de malos No me arrepiento de esto Pues sé que nada fue en vano No sé lo que pasaba Pero todo cambió Cuando menos me di cuenta Dicen la vida pasó Hubieron días buenos Y también un par de malos No me arrepiento de esto Pues sé que nada fue en vano Hoy corriendo tras mi sueño Juro lo voy a alcanzar No me escondo del pasado Mas ya no me va a dañar No le presento al futuro Porque lo puede arruinar No me daña mi presente Que ya sepa donde va Con esa pluma Las libretas Las letras Y los desvelos Mas de una noche solo Meditando entre recuerdos Recuerdos que vienen y vano Como personas que estuve a mi lado Y por obvias razones Ya no volverán Ya no volverán Eso lo sé Busco mantener mi fe Mas todo lo que ya he dicho No sé si lo entiende usted Cargose de comprender Que es lo que pasará Después de que la vida se termine Y no goce otro amanecer Gozo el placer de hacer lo que amo Quisiera hacerte feliz Mas el poder no está en mis manos Fui relatando mis letras Con la tinta que derramo Tu toma de mi mano Y vamos a otro lugar Salgamos de este pantano Y aprendamos a volar No sé lo que pasaba Pero todo cambió Cuando menos me di cuenta Dicen la vida pasó Hubieron días buenos Y también un par de malos No me arrepiento de esto Pues sé que nada fue en vano No sé lo que pasaba Pero todo cambió Cuando menos me di cuenta Dicen la vida pasó Hubieron días buenos Y también un par de malos No me arrepiento de esto Pues sé que nada fue en vano Voy corriendo tras mi sueño Juro lo voy a alcanzar Caminando paso a paso Así debo de llegar Pues mi meta no me falla Porque segura ya está Siguiendo aquel camino Que me espera al más allá Al más allá es donde yo voy Y no pienso parar Tantos bellos recuerdos Que no los puedo olvidar Desgracias y torturas Que tuve que pasar Lecciones y experiencias Que me fui a topar Me han pasado cosas malas Y no sé si perdonar He sentido el dolor Por dentro del corazón Transmito la verdad Cuando tengo la razón Y todo lo que expreso Lo escribo en un regrón No sé si tú me entiendes Pero a mí me da igual Cómo hablar de tus errores Y también yo estoy igual Yo estoy muy seguro Que no pienso parar Solo toma de mi mano Y acompáñame a volar No sé lo que pasaba Pero todo cambió Cuando menos me di cuenta Dicen la vida pasó Hubieron días buenos Y también un par de malos No me arrepiento de esto Pues sé que nada fue en vano No sé lo que pasaba Pero todo cambió Cuando menos me di cuenta Dicen la vida pasó Hubieron días buenos Y también un par de malos No me arrepiento de esto Pues sé que nada fue en vano No sé lo que pasaba, pero todo cambió Cuando menos me di cuenta, dicen la vida pasó Hubieron días buenos y también un par de malos No me arrepiento de esto, pues sé que nada fue en vano No sé lo que pasaba, pero todo cambió Cuando menos me di cuenta, dicen la vida pasó Hubieron días buenos y también un par de malos No me arrepiento de esto, pues sé que nada fue en vano Yeah, y acompáñeme a volar, es el Crash MC, con el código RAPS.